Hola amigos, yo soy BTF y chicos, hoy estamos aquí con un nuevo video de Apex Legends y si, como viste en el título, en la miniatura y aquí en pantalla el día de hoy toca hablar de la Spitfire, un arma que ha estado en meta actual durante ya hace un tiempo y que bueno, ha recibido muy buen trato por parte de los desarrolladores y también un poco de buen trato por parte de los jugadores al fin y al cabo es un arma que ya casi no se usaba, casi no se llevaba y que hoy en día está rompiendo madres a todo tipo de jugadores y si, déjame decirte antes de comenzar el video que no soy un llorón no vengo a llorar aquí este video, vengo a explicarte el por qué esta arma está rota técnicamente o si existe un problema con esta arma y si quieres comentar algo insultándome, pues mira, ahorratelo porque yo la verdad es que te voy a mandar por un tubo y vas a caer allá con Bartolo en el canal o sea, con el cocodrilo que existe aquí en mi pueblo que se llama Bartolo con allá vas a caer tú, así que evítate eso porque aquí es muy común que todos nos quejemos cuando nos mata algún arma y aunque tú le digas llorar a alguien más, estoy seguro que alguna vez te quejaste diciendo ay, es que me mató este tipo porque trae esto ay, es que me mató este otro tipo porque trae lo otro o sea, es común, es parte de ser un jugador, es parte de ser un gamer quejarse por alguna tontería cuando te estás jugando y cuando te matan con algo así que, una vez dicho esto, empezamos a ver, vamos a empezar analizando el problema que este problema ya está desde hace algunas temporadas o sea, de la temporada pasada y respawn todavía lo incrementó más en esta temporada 8 el Spitfire es un arma de ametralladora ligera o sea, de la clasificación de ametralladora ligera de munición pesada evidentemente, las armas pesadas en Apex suelen tener más daño que un arma de otra categoría y en este caso, pues sí, no es la excepción la Spitfire presenta un mayor daño que la Devotion pero una menor velocidad al momento de disparar esta arma presenta atributos bastante llamativos y es que dirás tú, a ver, BTF al ser una ametralladora ligera pues se supone que debe de tener principalmente muchas balas y un buen daño, ¿no? y sí, en efecto, tiene muchas balas y también un muy buen daño o sea, superando armas como la 301 en cuanto a daño en cuanto a cargador también superando armas como la Havok y estando inferior a armas como la Hemlock o la Flatline, ¿no? el daño que esta arma presenta será de 19 al pecho que, bueno, era 18 antes de la temporada pero le bufearon y le incrementaron uno de daño y unos 38 a la cabeza o 40 dependiendo de la leyenda que le pegues o sea, porque hay leyendas que como tienen la reducción de daño les quitas 40 a otras 38 y a otras, pues, 37, ¿vale? o sea, es más o menos ahí el daño no te lo voy a dar exacto porque no lo tengo pero es el aproximado o sea, entre 38 y 40 de daño a la cabeza y, pues, 19 al pecho en cuanto a enemigos normales y ya, pues, hazle la resta o la suma dependiendo qué tipo de enemigo sea, ¿no? esta arma también tiene la capacidad de disparar hasta 35 balas o sea, en el cargador base cuando tú recién las agarras por el suelo y si tú le pones un cargador ampliado máximo pues tendría unas 55 balas que como puedes ver es una maldita locura lo que trae de balas esta cosa suponiendo que el Spitfire, por ejemplo trae 55 balas y la 301 como máximo puede traer 28 o sea, más o menos casi, casi la mitad, ¿vale? no es la mitad pero casi, casi o sí no, no, no no es la mitad pero bueno, chicos otro problema que existe con esta arma es en cuanto a la precisión que tiene porque dirás tú a ver, BTF entonces tenemos una amatregada ligera se supone que las amatregadas ligeras tienen muy buen daño una muy buena tamaño de cargador pero tienen una dispersión que te cagas y no esta arma no presenta una dispersión que te cagas al contrario es un arma con la cual te sorprendes cuando estás disparando con una mira por 3 o mira por 2 y ves como destrozas a cualquier enemigo a distancia y te quedas wow este tipo láser es increíble porque sí si te pones a sumar el daño que tiene esta arma el cargador tan ampliado y esa precisión que tiene pues le vuelve un arma muy versátil para casi cualquier condición y dirás a ver, BTF entonces ¿en qué combate le ganan a esta arma? pues se supone que si las otras armas son más rápidas sí efectivamente, amigos si tú agarras a un jugador que trae Spitfire descuidado por la espalda por un costado ese enemigo es muy posible que no te termine de matar porque si tú tienes que jugar una puntería y le aciertas todo con A301 pues antes de que él reaccione tú ya lo habrás matado o con un A99 o con algún arma rápida ¿vale? pero si tú estás peleando de frente contra este tipo y este tipo ya está posicionado para dispararte en ese caso tú no puedes ganarle ¿por qué? porque si el enemigo sabe jugar o sea si están en las mismas condiciones ¿vale? si tienen la misma vida el enemigo sabe jugar igual que tú pues ese enemigo te va a pegar a menos unos cuantos tiros y en los que tú quieres moverte a un lado o a otro como él tiene muchísimos tiros o sea tú te vas a ver ralentizado por el efecto de la bala que por si no saben en Apex Legends existe la ralentización de la bala o sea que cuando alguien te pega tú como que te haces más pesado y no puedes caminar fácilmente esto pasa mucho ¿vale? entonces en lo que tú quieres moverte de un lado a otro el enemigo te está ralentizando constantemente o sea esto pasa siempre siempre no sé si lo habrán notado a excepción de Giraltar y Caustic ellos no tienen este problema pero las demás leyendas sí que lo tienen es como una forma de evitar que se muevan demasiado cuando tú le estás disparando ¿no? para equilibrar más o menos a ir a las hitbox pero bueno el enemigo te está ralentizando ¿no? tú estás tratando de hacerte para un lado a otro o correr para tomar mejor posición y como ese enemigo tiene muchísimas balas pues a él no le importa dispararte y dispararte y dispararte y no dejar que tú le pegas absolutamente ninguna bala que sí que puede ser muy bueno y decir a ver aún así con el descontrol que me pongo porque esto no solo te ralentiza sino que también te tener fe a la mira como que tú estás así moviéndote de un lado a otro esto pasa también mucho en Warzone y si tú dices a ver aún así yo voy a apuntarle y le voy a disparar pues sí le apuntas le disparas pero comúnmente es casi imposible que si él te está disparando de frente al mismo tiempo que tú le estás disparando de frente el arma no se te mueve un poco y fallas uno que otro tiro y como ese enemigo trae muchísimos tiros es muy posible que te gane no estoy diciendo que es imposible no nunca es imposible ganarle a nadie cualquier persona le puede ganar a otro pero sí es muy difícil ganarle a un tipo que trae Spitfire y en distancias cercanas como es BTF se supone que en distancias medios pues tiene desventaja pero en distancias cercanas como es pues es casi la misma mierda ¿por qué? porque si tú te pones a disparar con la 99 tienes que tener una precisión que te cagas para darle todos los tiros ahí de volada o sea rápido lo vas a matar rápido sí pero ese enemigo te va a estar spameando el botón de disparar o sea simplemente le va a dejar presionado va a dejar que la magia del guión haga lo suyo y que es de esas mil balas que disparó cuando estaba frente a ti te hayan pegado unas cinco en la cabeza y otras tres en el pecho esto me pasa mucho ¿vale? y lo hago mucho también de que traigo el Spitfire y empiezo a disparar de cadera y me quedo impresionado del cómo es tan precisa esta arma cadera porque o sea es simplemente apuntar un poquito tener la mira y centrada y es más o menos como una Eva o sea es más o menos como una Eva incluso más más precisa que una Eva y más letal es un arma para todas las distancias como dije ya antes obviamente para distancias muy largas no pero puedes incluso tirar tiro por tiro con esta arma y le va a doler al enemigo un montón pero bueno BTF ¿dónde está el equilibrio con esta arma? pues sí en el tal del equilibrio está el momento de recargarla cuando la recargas sí que tarda demasiado que son unos tres y medio tres segundos y medio pero igual para las balas que trae o si trae descargador legendario pues no son demasiado tiempo ¿no? ¿y dónde está el problema? pues el problema está en que si incluyes tú esta arma en el meta que es súper eficaz para todas las distancias dejas de lado a todas las otras armas que no son tan buenas y que la gente solía llevar como por ejemplo la gente que lleva weak man aún que sí que hay gente que te revienta de uno o dos tiros pero jugadores nuevos que llegan a Apex y dicen a ver yo quiero probar algún arma que se me dé bien y prueban la weak man y llega un tipo y nos mata con la Spitfire pues dicen a ver este tipo trae Spitfire voy a ir a buscar la Spitfire para matar yo también y si se encuentra con un arma que es súper fácil de usar y también que tiene un muy buen daño un muy buen cargador y que sin duda va a matar al que se tope en frente o sea aunque sea una persona que va comenzando a jugar y este es el problema principal que la gente nunca va a querer mejorar o sea nunca va a querer mejorar no estoy diciendo que tú o sea que tú o cualquier otra persona así que yo sé que hay excepciones siempre pero comúnmente la gente aquí en los Battle Royale nunca van a mejorar siempre quieren buscar la forma de hacer más fácil la victoria que esto obviamente es normal pero no es recomendado ¿por qué? porque cuando el día que nerfeen esa arma tú ya no vas a matar o vas a tener que buscar otra arma que esté fuerte para poder matar con ella o sea ese es el verdadero problema y el por qué mucha gente se queja porque si tú vas a un grupo de Facebook y pones la Spitfire está rota nerféenla habrá mucha gente que usa la Spitfire que te va a quejar y te va a empezar a tirar mierda o sea perdón por la palabra pero te va a empezar a tirar mierda únicamente por tú decir que la Spitfire está rota algo que es cierto es cierto porque es un arma que es buena para cualquier distancia y recuerden que Apex Legends es un juego que está equilibrado para que todo funcione diferente o sea que todo funcione bien que todo pueda tener la misma posibilidad porque para eso hay el equilibrio de leyendas o sea Gibi tiene un agitismo muy grande pero tiene reducción de daño la Hemlock es muy buena para una distancia pero es mala para otra o sea todo tiene un por qué y si tú pones algo que como que afecte eso como que contradice lo que está escrito pues es cuando empieza el problema vale porque no te dan a ti la posibilidad de usar armas por ejemplo como la 301 o sea que sí que es muy buenísima y todo pero cuando tú te empiezas a enfrentar contra estos enemigos que están frente a frente peleando tú le empiezas a disparar de cadera y si fallaste unas cuantas balas ese enemigo te sigue disparando entonces tú te ves en la obligación de ir a usar Spitfire vale jugadores profesionales que usan Spitfire que me parece pues me parece bien porque al final de todo ellos también crean contenido tienen que generar buenas partidas y si son buenísimos pues ahí se nota la diferencia de cuando alguien usa Spitfire que es bueno y alguien que use Spitfire casual porque hay mucha gente también que te dice no es que yo nunca miro gente que trae Spitfire pues bueno no sé tus lobbies pero algo está pasando amigo o quizás está soñando despierto no sé porque el Spitfire sí que se ve muchísimo y yo creo que todos ustedes me lo han dicho o sea muchos de ustedes me lo han dicho cuando llevo Spitfire en las partidas hasta me comentan BTF se me cayó un ídolo BTF esto BTF lo otro y yo me río me he quejado mucho de la Spitfire como cualquier jugador la haría pero al final de todo pues sí es un arma que está en el juego y que de momento no vamos a poder hacer nada contra ella es mejor llevarla sí si quieres mejorar y empezar a no sé es decir a ver voy a ponerme la meta de mejorar con las armas pues lleva otro tipo de arma no lleva el Spitfire vale porque el Spitfire es muy fácil de usar y bueno es simplemente para eso para joder a la gente porque si tú quieres ganar partidas llévate el Spitfire si quieres hacerte me daño de daño llévate el Spitfire y si quieres mejorar pues no te lleve el Spitfire porque como te digo es un arma muy fácil de usar que al fin de todo pues no te va a servir para mejorar cuando en algún momento lleguen y la nerfeen porque esto ya pasó antes esto pasó con la Devotion pasó con la Triple Take pasaron con muchas armas que al final de todo la gente terminó olvidando una vez se nerfearon o sea como la Mastiff también la Mastiff ya no se usa tanto como antes ¿por qué? porque se la nerfeó y la gente va a lo fácil entonces si tú eres de esas personas que siempre usa el Spitfire únicamente te pido que te pongas un poquito en conciencia y digas a ver es cierto yo estoy teniendo toda la ventaja contra mis enemigos mínimo no soy tan tóxico o mínimo de vez en cuando pruebo llevar otra arma no sé no decir eso o sea no no decir no sé tú te estás quejando al Spitfire pues me cago en ti en tu familia y en tus muertos o sea no no va a eso si alguien se queja de algo o sea si mucha gente se queja de algo es porque hay algo ahí o sea porque realmente hay un problema pero bueno ya veremos qué es lo que pasa respawn si estás viendo esto pues ya te digo yo que tienes que hacer algo para equilibrar esto yo creo que lo equilibrado y lo mejor para esta arma sería quitarle al momento de la dispersión agregarle dispersión una dispersión que te cagas al momento de disparar de cadera y eso equilibraría bastante las cosas porque todavía te podrían deletear de lejos pero ya de cerca con otra arma cualquiera tú le podrías ganar con una escopeta con un fusil con un subfusil con cualquier arma le podrías ganar porque actualmente es un 50-50 siempre aunque tú tengas una arma automática muy rápida siempre vas a tener muchas pero muchas bueno es un 80-20 más o menos siempre vas a tener la posibilidad de fallar unos cuantos tiros y de que ese enemigo como no falla o sea falla muchísimo pero tiene muchas balas te termine matando así que no sé ese es mi razonamiento si quieren llevar esta arma pues les recomiendo llevarla con una mira por 3 siempre de esas miras Ranger es muy buena mira y con personajes como Horizon pues vamos a ver cuando vuelas arriba nadie te puede matar porque con las balas que tienes puedes matar fácil hasta los 3 pelotones o sea digo hasta los 3 miembros del pelotón y sin duda vas a empezar a sentirte súper bueno con esta arma o sea te lo digo en serio así que sí esta es mi conclusión este es el problema esta es la polémica y dependiendo de lo que tú quieras hacer o no hacer pues ahí va el video para ti amigo ya sabes que te quiero un montón que te aprecio y que siempre te deseo lo mejor pero bueno chicos no olviden pasarse por los demás videos que hay en el canal si este video les gustó pues dejen su like su suscripción si no están suscritos todavía dejen la campanita activada y muchas gracias también a los miembros del canal que ya somos dos Israel muchas gracias Israel de la Cruz y muchas gracias Natalie ya sabes al 100 con todos ustedes y nos estamos viendo próximamente que yo creo que va a ser más tarde posiblemente en un directo aquí en la plataforma de YouTube así que muchas gracias y nos vemos adiós bye bye guapo